Buenas a todos y bienvenidos una vez más a Crypto Universe y hoy vamos a hacer el análisis de cómo está el mercado pero antes que nada también vamos a hablar de USDT qué está pasando con USDT y qué va a pasar en Europa con USDT porque según las autoridades europeas todos los exchanges deberían regular este USDT para poder utilizarlo y los que no regularan este USDT pues no podrían tener esta criptomoneda así que vamos a verlo todo y empezamos y bueno y antes que nada quiero pedirte que te suscribas al canal que dejes un like que dejes un comentario y que te pases por nuestro grupo de telegram comienza la salida de USDT de los exchanges de Europa la medida se pone en marcha en el marco de la próxima implementación del reglamento del mercado de criptoactivos MICA en la Unión Europea OKEX el cuarto exchange de Bitcoin y criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones eliminará gradualmente el soporte para las transacciones con los pares comerciales de Tether USDT en países de la Unión Europea según informa el medio de blog la decisión se dio a conocer mediante un correo electrónico enviado a los comerciantes europeos en el cual se señala que la norma entró en vigor desde el pasado 14 de marzo de esta forma se hace referencia a las nuevas reglas que establece el MICA para el desempeño de las stable coins en la eurozona y que comenzaría a aplicarse en julio de 2024 esto también afectaría a USDT y DAI bien entonces qué es lo que está pasando aquí lo que está pasando aquí no es tan grave como parece no van a prohibir las stable coins simplemente la regulación va a estar más dura tienen que tener unas reservas de fiat por cada euro que tienen en el exchange en forma de moneda estable tienen que tener la contraparte en dinero y aparte implementar una serie de medidas contra el lavado de dinero terrorismo etcétera bueno es un poco complicado pero que sepáis que los exchanges más grandes sí que lo van a poder cumplir porque realmente sería un varapalo para ellos sería un duro golpe porque la mayoría de la gente no operaría en esos exchanges entonces lo que podemos hacer nosotros y lo que bueno yo vengo haciendo ya desde hace años no opero en exchange dentro de europa yo opero siempre en exchange fuera de europa todos los exchanges que estén fuera de europa no les va a afectar esta regulación así que europa lo único que está consiguiendo es que todo el mundo se vaya a exchange de fuera o sea son unos generadores de pobreza aquí en europa son unos generadores de pobreza no sé qué les pasa a esta gente que quieren regularlo hasta el viento querrían regular si pudiesen pero no pueden pero bueno yo creo que algún día llegará pues bueno señores con tanta regulación que estáis poniendo lo único que vais a conseguir es que toda la gente se busque las cosquillas para operar y hacer trading en exchange de fuera de la comunidad europea quiero decir que no no está claro que lo vayan a quitar en otros en muchos exchange pero en algunos exchange más pequeños sí que no a lo mejor les va a costar mucho más de implementar todas estas medidas y a lo mejor les es más barato dejar de operar en europa pero ya te digo yo que vainas o que y ex por ejemplo o exchange grandes no van a tener ningún problema van a cumplir con las regulaciones y va a estar tether seguramente o sea tether no se va a terminar las stable coins no se van a terminar aunque prohibieran su uso en todo el mundo en todos los exchanges siempre nos queda la defi siempre podemos vender nuestras cripto monedas en la defi vale eso tenéis que tenerlo claro porque en la defi no pueden meter la zarpa con regulaciones porque es descentralizado no hay nadie detrás vale entonces no tengáis miedo de esto suena bastante suena a noticia clickbait vale pero no es una noticia tan dura como parece simplemente tiene que cumplir una serie de regulaciones y punto pelota y bueno entrando en el tema del análisis vamos a ver bitcoin como está esta semana veíamos una caída grande desde los 73 mil dólares hemos pasado a los 61 mil ahora ha tenido un pequeño rebote pero este rebote no es un rebote para volver a donde estábamos es el rebote del gato muerto entonces ese rebote va a llegar más o menos a 65 mil aproximadamente vale entre 65 mil 66 mil para luego seguir cayendo a aquí a la línea está de tendencia que tenemos en 58 mil que coincide con la media móvil de 50 así que seguramente se pare aquí pero pero yo creo que va a seguir cayendo antes del halving seguramente vamos a ir a la media móvil de 100 que está en 50 mil dólares 48 mil más o menos la visitaremos por aquí o por aquí por la mitad eso antes del halving que el halving debería ser entre el 15 y el 20 algo de abril aproximadamente que es en ese entonces cuando empezará a bitcoin a subir realmente aquí nos vamos a quedar como una especie de zona de acumulación o un movimiento así un poco lateral se va a quedar por aquí rebotando haciendo el tonto pero bueno vamos a ver otras cripto monedas como son ethereum ethereum ha tenido pues la misma suerte cuando ya sabéis que cuando cae el mercado de cripto monedas cuando cae bitcoin cae todo el mercado de cripto monedas y bitcoin arrastra a todas entonces da igual que esté revisando cualquiera cualquier cripto moneda porque si bitcoin sigue cayendo esa cripto moneda que tú estás siguiendo también va a tener el mismo triste futuro entonces ahora mismo todo el mercado está en verde porque bitcoin está rebotando ethereum también ha rebotado pero como te digo es el rebote del gato muerto entonces en ethereum antes del halving podíamos estar esperándolo en un precio de 2800 dólares 2600 aproximadamente por aquí estaría entre 2758 y 2800 dólares un buen punto de entrada para los que hacen dólar cost average y bien vamos a ver la meme coin que traíamos hace unos días al canal de la que os hablé que se hizo un por tres desde que yo la compré aquí bueno yo la compré por aquí y desde aquí se hizo un por tres cuando saqué el vídeo se hizo un por dos y ahora hemos tenido una pequeña corrección evidentemente porque el mercado de las cripto monedas está a la baja cuando el bitcoin baja todo el mercado baja pero ahora se está creando una especie de zona de acumulación aquí vemos unos pequeños brotes verdes en 0 33 ha tocado suelo ya sabéis que este tema de las cripto monedas meme es un tema bastante peliagudo vale porque igual te suben mucho te bajan mucho pero bueno yo esta cripto moneda os la traje podéis ver el vídeo aquí arriba en el que hablo de esta cripto moneda porque es una cripto moneda totalmente diferente es una meme coin totalmente diferente a las que hay por ahí no es ni un perro ni un gatito ni un dragón ni ningún animalito vale y me pareció muy interesante invertir en esta cripto moneda porque tiene bastante potencial tiene muy poco tiempo en el mercado ya sabéis que si entras antes siempre tienes más posibilidades de hacer más beneficio que si ya la cripto moneda lleva meses en el mercado esta cripto moneda salió relativamente hace un mes y poco y tiene ahora mismo un market cap de 677 mil llegamos a un market cap de un millón y medio en un par de días subió un vamos se hizo un por dos en 24 horas aproximadamente y pasamos de 700 mil dólares o 729 mil que estaba cuando grabé yo ese vídeo a un millón y medio de dólares y bueno esta es la cripto moneda es muy fácil de comprar simplemente le das al botón de buy no te va a llevar a júpiter también la puedes comprar en radio es una cripto moneda que corre en la red de solana y bueno si entras en sus redes sociales y el otro día estaban comentando que iban a lanzarlo en un exchange seguramente va a ser mexi y que quieren llegar a 45 millones de capitalización para lanzarlo en el exchange ya sabéis que estas cripto monedas que cuando se publican en un exchange tienen un pampeo brutal entonces no sé exactamente qué fecha ni cuándo lo van a hacer simplemente ellos decían que cuando llegaran a esa capitalización lo iban a lo iban a poner en un exchange seguramente mexi y bueno es un dato que hay que tener en cuenta porque si lo publicaran si lo instalan en mexi la verdad es que ese día tendría un pampeo muy grande sólo quería decirte el análisis técnico de hoy y bueno es un buen punto de entrada porque si volvemos al punto anterior estaríamos haciendo desde el punto en el que entramos aquí estaríamos haciendo un 152 por ciento aproximadamente vale entonces es buen momento para hacer dólar cost average en esta cripto moneda meme que como ya digo pues todo esto es de muchísimo riesgo chicos pero bueno si podemos rascar unos dólares pues no es para tenerla a largo plazo evidentemente es para cuando te hace un 5 un 10 por salirte y punto pelota y bueno vamos a seguir viendo cripto monedas vamos a ver world coin porque me la pedís mucho sé que en el canal hay mucha gente que ve los vídeos sobre world coin y bueno tengo que decir que estábamos en una especie de triángulo pero voy a poner el gráfico de cuatro horas que lo vais a ver muchísimo mejor vale aquí lo vais a ver mejor mirad esta línea de tendencia que veníamos trayendo hemos apoyado aquí ahora en 7 dólares 7 30 ha pegado un pequeño rebote porque porque bitcoin está rebotando y entonces tenemos un rebote seguramente en las próximas horas si bitcoin sigue rebotando o se queda un poco lateral vamos a seguir viendo que esto va subiendo hasta donde bueno hasta que bitcoin decida no seguir cayendo evidentemente podríamos llegar a 8 con 60 o 9 dólares o incluso al final de este triángulo que serían los 9 con 34 dólares pero bueno sabéis qué pasa que cuando bitcoin cae los traders y la gente que hace trading se esperan a ver qué es lo que hace bitcoin para entrar a cripto monedas si estás haciendo dólar costa verás si quieres entrar en esta cripto moneda porque más adelante se va a revalorizar y vas comprando de poco a poco pues es un buen punto de entrada de hecho si ves el vídeo que yo grabé ayer sobre la inteligencia artificial sobre open hay y sobre el robot de open hay que van a lanzar hablaba de esta cripto moneda y cómo está vinculada a open hay y de cómo esta cripto moneda va a hacer un pampeo muy loco en los próximos meses de verano cuando saquen sora y después cuando lancen todo lo demás para futuro es una buena cripto moneda para acumular sí que es verdad que tiene muchísimos miles de millones de supply pero bueno todo eso ya lo comentaba en otros vídeos anteriores de por qué el supply ese se va a ir liberando poco a poco y esta moneda tiene muchísimo potencial en este bull run que es lo que nos interesa yo en el anterior vídeo comenté que había vendido a vax había vendido bnb y había vendido matic para comprar esta cripto moneda había vendido miles de dólares en esas tres cripto monedas porque realmente son activos que no tienen ningún caso de uso y esto si tiene un caso de uso vale quiero que no me dejéis en los comentarios pero es que no hablas de los tokenomics se ha hablado en 400 vídeos que he hecho sobre world coin de los tokenomics miradlo en el canal porque está no voy a decirlo más veces tenéis que tener en claro que en julio se van a desbloquear 6 millones por día de todos los inversores semilla y de todos los participantes del proyecto que también tienen tokens entonces eso va a generar una presión bajista en el precio porque mucha de esa gente va a vender entonces lo que yo comentaba en otros vídeos que puedes verlo el vídeo anterior yo pienso que open hay como sabe esto y sabe que la gente lo sabe porque está al alcance de todo el mundo ver que está en la página de un look tokens donde puedes ver que se van a ir desbloqueando el 24 de julio 6 millones de tokens por día y como ellos saben eso yo lo que especulo es que seguramente van a lanzar sora en ese mismo mes para cambiar ese miedo por avaricia vale entonces para que su cripto moneda no caiga van a lanzar el proyecto de sora en ese mes para que muchos de los inversores que pretendían vender no vendieran incluso nuevos inversores entren al proyecto porque ya visteis que toda esta subida de aquí fue por el anuncio de sora realmente toda esta subida que hemos tenido ha sido por el anuncio de sora porque mucha gente no conocía este proyecto y a raíz de el proyecto de sora mucha gente ha conocido el proyecto de world coin gracias a conocer pues el proyecto de sora y bueno pues todo esto ha movido a que muchos inversores invertirán entonces lo que yo te digo es que seguramente esta gente va a lanzar el proyecto en julio porque ellos saben que nosotros sabemos esto y van a contrarrestar todo eso para que su cripto moneda no caiga evidentemente es lo que yo haría y lo que tú harías también si fueses el ceo de open y hay y bueno sin más que añadir espero que te haya gustado el vídeo espero que te suscribas al canal que dejes un like deja un comentario y te pases por nuestro grupo de telegram y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima